Buenos días a todas las amigas y amigos que nos acompañan esta mañana. Dos significativos acontecimientos nos convocan a la celebración de esta reunión de trabajo. El primero es el 67 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Césped. Hecho histórico a partir del cual aprendimos a convertir los reveses en victoria. El otro acontecimiento es el 60 aniversario de la creación del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Brillante idea de nuestro invicto comandante Fidel, que ha acompañado fielmente a nuestra revolución, asistido por ustedes, directivos y amigos de la solidaridad. Gracias por demostrar cada día su apoyo y solidaridad con nuestro pueblo y nuestra revolución socialista. Estimados hermanos caribeños, efectuamos esta reunión virtual de solidaridad con Cuba bajo un complejo escenario internacional, acentuado por una crisis sanitaria que ha cobrado millones de vidas y que ha exacerbado las desigualdades sociales en la mayoría de los países del mundo, mostrando las carencias de un modelo neoliberal en el que pobres y minorías quedan desprotegidos de sus más elementales derechos. El más cercano ejemplo lo ofrece América Latina, hoy epicentro de la pandemia de la COVID-19, al revelarnos el costo de poner el destino de los pueblos en manos del mercado. Ante el mundo, el neoliberalismo ha quedado sin respuesta. En medio de esta situación, Cuba es objeto de un recrudecimiento inhumano e irracional del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos al amparo de la ilegal ley Helms-Burton. En lo que va de año 2020, coincidiendo con la pandemia y a pesar del llamado a poner fin al cerco económico y comercial, Washington ha aplicado alrededor de 11 normativas adicionales del bloqueo bilateral y extraterritorial, dificultando el acceso de Cuba a operaciones bancarias, insumos médicos, combustible, donativos y otras transacciones comerciales. Se incluye a nuestro país en la espuria lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos de Estados Unidos contra el terrorismo, mientras desconocen la posición radical fijada por Cuba contra ese flagelo. Casi tres meses después del alevoso ataque perpetrado el 30 de abril último contra la embajada cubana en Washington, se mantiene el silencio cómplice de la Casa Blanca como clara evidencia del amparo al terrorismo. Este hecho pasa a engrosar la lista de actos anticubanos realizados por los terroristas al servicio de la Agencia Central de Inteligencia y del imperio al que esta institución responde. Simultáneamente, la Administración estadounidense ha desatado una campaña de descrédito y manipulaciones contra la labor de nuestros colaboradores de la salud, a la que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID destina 2 millones de dólares adicionales. Esta campaña es rechazada y condenada por la comunidad internacional en pleno que reconoce la labor altruista del contingente médico Henry Riff especializado en situaciones de desastres y graves epidemias y que apoya la propuesta de otorgar el Premio Nobel de la Paz a esta institución internacionalista de galenos cubanos. Ya suman más de 15 estados de la región del Caribe con presencia de profesionales y técnicos de la salud cubanos a solicitud de sus gobiernos en el combate a la pandemia, elevando a 20 el número de países con los que Cuba desarrolla cooperación médica en el Caribe. Entre tanto, no cesan los planes imperialistas para dividir a nuestros pueblos a través de la iniciativa de la Administración estadounidense para el Caribe, consciente de los riesgos que entraña para sus intereses la unidad de nuestra región. Paralelamente, refuerzan la presencia militar en la zona en contra de la voluntad soberana de los pueblos y del espíritu y letra de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, suscrita en La Habana en enero de 2014. Se empeñan también en destruir a la Revolución Cubana y su proyecto económico y social que se fundamenta en los principios de solidaridad, justicia social y unidad y que constituye una referencia para los pueblos del mundo. Contrario a todos sus pronósticos, Cuba continúa contribuyendo el socialismo y aportando sus modestas experiencias a los procesos de integración y concertación de las naciones caribeñas, con la mirada puesta en el futuro de sus hijos. Ante el intento de dividirnos, más unidad, integración y solidaridad en el Caribe debe ser la respuesta. La historia ha demostrado que sólo la unidad y solidaridad permitirán consolidar las relaciones de amistad y cooperación de la familia caribeña, hermanada por lazos históricos y desafíos comunes. Cuba es la mejor prueba de cuánto puede hacer la solidaridad de los pueblos, pues cuando el imperialismo nos alejó de nuestra América, expulsándonos para honor y suerte nuestra de la desprestigiada OEA y nos quedamos solos sosteniendo las banderas revolucionarias y socialistas, se funda el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos ICAP, que próximamente arribará a sus 60 aniversarios. Llegue a todos, directivos y miembros de las asociaciones de amistad, a los amigos de Cuba y de su revolución socialista, nuestro agradecimiento por estos 60 años de acompañamiento en la labor ininterrumpida y permanente de solidaridad con nuestro pueblo. Hermanos caribeños, apegados al legado de Fidel, de que creemos en la idea de un Caribe unido, acompañados del pensamiento antiimperialista, visionario y humanista de los próceres de nuestras independencias, les proponemos sostener un fructífero intercambio, poniendo el acento en todo lo que nos une, respetando nuestras diferencias. Edifiquemos juntos un espacio de construcción de iniciativas, estrategias y mecanismos de trabajo a favor de la solidaridad con Cuba y las naciones caribeñas, que nos permita mantenernos en pie de lucha y sostener la unidad del Caribe como bandera, para llegar con ella donde más se necesite. Solidaridad, unidad y cooperación en la construcción de un Caribe unido y próspero para las generaciones venideras. Será siempre la hoja de ruta que nos identifique y guíe. Por un Caribe unido, venceremos. Muchas gracias.